Y de nuevo contigo, Royce Star I know what you want baby, I got you Take it, ajá Excuse mi señorita, siento una sonrisa Un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Algo sospechoso, algo coqueto, algo misterioso Take it, take it Excuse mi señorita, siento una sonrisa Un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Algo sospechoso, algo coqueto, algo contagioso Ya, 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 ya llegó, cumbia cumbiatón Ya llegó, cumbia cumbiatón Ya llegó, cumbia cumbiatón Ya llegó, cumbia cumbiatón Ya llegó Take it, take it De un lado para el otro la bailo y la gozo Algo sensual, quizás espiritual Algo bohemio, algo anormal Un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Algo sospechoso, un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Algo sospechoso, algo coqueto Algo contagioso Ya, 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 ya llegó Cumbia cumbiatón Ya llegó Cumbia cumbiatón Ya llegó Cumbia cumbiatón Ya llegó Cumbia cumbiatón De un lado para el otro la bailo y la gozo Algo sensual, quizás espiritual Algo bohemio, algo anormal Un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Un movimiento que va deprisa de un lado para el otro Take it, take it You know, y seguimos haciendo música Y en la casa Bingo Yeah, baby This is what it is Estamos haciendo el mejor cumbiatón Yeah Ajá Ajá Melódico en sí